Ya estás ganando dinero, yo siempre estoy ganando dinero, da igual cuando leas esto. Uff, me han robado. Echa el dinero esto por delante y empieza a ganar dinerito. No me jodas, tío. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¿Qué? No me jodas, tío. Montadito ahí en una esquina, tío, pero qué cojones. Puta bucana, tú. Vuelve a la acción. Chicos, ¿cómo es posible? Me lo estoy pasando misma con este italiano. Me lo han tirado, tío. Me lo han tirado los tejados, tío. He matado tres veces al mismo italiano. Ahí tiene gente, eh. No me lo han tirado los tejados, pero no me lo han tirado. Te os, por último, ya puedes... Tío. 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 Tío.